El boxeador Misael Rodríguez aseguró medalla al derrotar en los cuartos de final a Hossam Hussein Abdín en la categoría de 75 kilos para avanzar a las semifinales. El púgil tricolor llegó a Río 2016 con 126 combates, de los cuales ganó 104 y perdió 22, así como con las medallas de bronce de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Centroamericanos de Veracruz 2014. El mexicano se enfrentará a Bektemir Melikusev de Uzbekistán, donde si gana su combate puede pelear por la medalla de oro o plata y si pierde ya tiene asegurada la medalla de bronce. La última presea para México en esta disciplina olímpica fue en Sydney 2000 gracias a Christian Bejarano, también de Chihuahua.